Amigas, amigos, 7.47 minutos de la mañana, hora de Miami, pero son unas cuantas horas más, ya es hora, ya es tarde allá en España, donde está radicado nuestro próximo invitado, los primeros invitados del día de hoy, ahí está el amigo Daniel Güell. Daniel, qué bueno poder conversar contigo, compartir contigo un rato, ¿cómo estás? Igualmente, Sergio, encantado de conversar de todas estas novedades, de esta nueva canción que estaba sonando, se llama Me Ignora, y bueno, emocionado por lo que está pasando y por lo que viene. Daniel, tienes ya un buen tiempo radicado en España, ¿no? Te fuiste del país buscando nuevos horizontes, también, por supuesto, una mayor estabilidad, por lo que, pues, significó tu matrimonio, y bueno, buscando una mejor vida, sin duda alguna, como muchos de los que han emigrado a España. Te tocó por mucho tiempo estar en la calle, cantando en las calles de Madrid. Fueron, digamos, bueno, yo me imagino, quiero que tú me lo comentes, cómo fueron esos días, esas semanas, meses, estando en la calle. Fue casi un año, sí. Fue casi un año cantando en la calle, Sergio, y yo creo que eso no lo cambiaría por nada. Fue básicamente el 2019, cantando en las calles de Madrid, como dice el dicho, a quien quiera escuchar. Fue al principio un cambio rotundo de haber estado cantando en escenarios en Venezuela, cantando en las miles de personas, gracias a Dios, y eso siempre lo tendré en mi corazón, en mi alma. Pero bueno, estaba llegando a España y específicamente a Madrid, y yo me atreví a dar ese paso, a permitirme también crecer como persona y como artista, que no tienes idea lo mucho que me nutrió y lo fuerte que me convirtió todo ese proceso. Eso yo creo que fue clave para que la disquera que hoy me está apoyando y que está creyendo en mi proyecto vea en mí una persona que ama lo que hace, que trabaja fuertemente, y que es lo que te digo, que puede estar cantando en un gran escenario o en una pequeña calle de Madrid, hacerlo con las mismas ganas y poniendo el corazón y el alma. Daniel, bueno, has vivido momentos también, digamos, ahí, bueno, como en toda carrera, y en todo, sobre todo para todo migrante, momentos altos y momentos bajos, ¿no? Sí. Recordamos mucho aquel episodio que tuviste en el show de España, hacer God Talent, donde bueno, tuviste una muy buena participación y de pronto pues todo cayó, etcétera. O sea, no digamos que, pero esto, a ver, ¿de qué forma te fortaleció el haber pasado por esta experiencia? Es como tú lo dices, yo creo que la vida artística está llena de básicamente blancos, negros y grises. Y bueno, o sea, esa experiencia fue importantísima para mí, fue una ventana, una vitrina para que me conociera gente en todas partes del mundo, porque el programa realmente se viralizó y doy gracias a esa gran oportunidad que surgió por el destino, porque básicamente fue la misma producción del programa que vio un video mío cantando en un programa en Venezuela, y me dijeron para participar en God Talent. Pero realmente yo lo he tomado como eso, hay que ver la parte positiva de toda la gente que se agregó a seguirme, a estar pendiente de mi música, y ahora estamos viendo el fruto de esa gente que se ha ido sembrando poquito a poco el trabajo y que han sido parte del proceso de, bueno, porque han pasado casi dos años desde que no sacaba canciones, llevaba dos años sin sacar música, y bueno, esa gente ha disfrutado el proceso, ha vivido las etapas de God Talent, de la calle, y ahora también viendo también como que la luz y lo bonito que significa el logro de sacar el tema. Tú dices que hubo ese apoyo de parte de una productora de una casa disquera que vio en ti ese talento, ¿cómo se vio este momento, esta oportunidad de ahora hacer tus nuevas composiciones para poder llegar con esto que ahora se llama Menoras, y me imagino que vendrá acompañado de un disco, ¿no? Sí, la idea inicial es sacar un EP para luego, para el 2021, sacar ya lo que sería el álbum completo, pero bueno, ha sido, como te digo, desde hace dos años yo firmo inicialmente con mi management, con Meteorica. Ellos trabajan con artistas grandes aquí, quizás uno como venezolano no conoce, pero hay artistas como Maldita Nerea, como Funambulista, que son bastante grandes aquí, que llenan cualquier tipo de show y teatro, y son artistas grandes, y por eso fue que yo contacté a este management hace dos años cuando vivía en Coruña, y les planté trabajar con ellos, y ellos les interesó cuando vieron, yo les mandé todo lo que habíamos trabajado por 10 años en Venezuela, que se dice fácil, pero sí había un trabajo que mostrar, y a partir de eso ellos empiezan a trabajar, vamos viendo, aparece lo de Got Talent, ellos siguen buscando, hasta que finalmente, yo creo que, como te dije al principio, lo que enamoró a la disquera, a la musiteca, con respecto al proyecto, fue creo que la conexión que vieron al yo estar cantando en la calle todos los días, 5 o 6 horas al día, y creo que valoraron muchísimo eso, y vieron en mí, como dicen aquí, un artista que le gusta currar, que le gusta trabajar, y bueno, siempre he sido así, y bueno, qué chévere, qué bonito que se hayan agregado, porque sin ellos no sería posible estar sacando esta nueva canción, este nuevo proyecto, que quiero acotar, Sergio, que acabo de publicar un post, con que ya acabamos de llegar a más de medio millón de visitas en mi canal de YouTube, en el video oficial, los invito a verlo, la canción se llama Me Ignora, y bueno, el video además lo hicimos con un gran amigo, Sergio, con César Luis, él trabajó conmigo los últimos 4 videoclips que yo lancé en Venezuela, y él también migró aquí a España, él vive a dos calles de aquí donde yo vivo, y la disquera insistía, bueno, pero es que nosotros conocemos a un director de videos muy chévere, muy bueno, muy guay, pero yo insistía, no, yo quiero que sea César, además, Sergio, y esto se puede decir aquí, pues tenemos el espacio como para un, también para conversar cosas que quizás la gente no sabe, pero yo al migrar de Coruña a Madrid, yo migro solo, o sea, porque Andrea, mi esposa, estaba, tenía todavía el contrato por un tiempo un poquito más, más extenso, ya yo había tomado la decisión, y me voy a Madrid, y la persona que me recibe en su casa, abriéndome las puertas de su casa, de su hogar, de su familia, fue César Luis, que por eso hay una conexión muy especial con él, de agradecimiento, de familia, y es muy bonito que sea parte del proyecto, y como te digo, del logro de que ya tiene más de medio millón de visitas, el video de Me Ignoras. No, y seguramente va a seguir creciendo, como tú decías, vienes currando, como dicen los españoles, currando mucho, y te veo, y lo comentaba fuera del aire, pero te veo currando mucho en las redes sociales, que en definitiva, es la manera, digamos, más rápida y cercana de llegar a la gente, ¿no? Y te has inventado hasta, bueno, muchas cosas para que... Y las que faltan. Ah, y las que faltan, me imagino. Te has inventado muchas cosas para poder, bueno, hacer que pegar más este tema de Me Ignoras, y hasta challenges has hecho por allí. Eso, eso. No me pidas que lo haga, porque no lo voy a hacer, pero normalmente lo aplaudo, me gusta, me agrada, es eso, pues, ver que, bueno, que al final te estás adaptando a lo que es la nueva realidad, y creo que también el mismo confinamiento que han tenido en España a raíz de la pandemia, pues, te ha permitido inventarte estas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, bueno, volver al enfoque ha sido clave, Sergio. Yo, yo, yo hace unos cuatro meses, yo había caído en una tristeza, en una depresión, como, como muchos, porque... Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas, porque a veces la gente piensa que cuando migramos, todo es happy y todo es perfecto, y no lo es. No, te digo. Es duro, yo sé que tú, bueno, trabajaste en lugares, bueno, hasta, de hecho, estabas como entrenador, instructor. O sea, de todo decirte, es normal. Pero, a lo que te iba a decir, yo, yo, yo firmo con la disquera.